Pisco, de acá de Guadalajara serán tres o cuatro horas. O sea desde Pisco cinco horas. Sí, de acá serán cuatro, cuatro, tres horas y media. ¿Casi el mismo tiempo que costó para llegar a Cucinancho o no comió? No, casi. La Cucinancho llevo media hora, 40 minutos. Pero la carretera está pésima para... Hay mucho que llevo en tiempo, Cucinancho así con toda la carretera como está. Una hora, máximo. Eso es mucho que llevo. Pero en Ayacucho la pista es así toda. No, pero no es así. Te escapa Ayacucho pero te falta trescientos kilómetros? No, doscientos veintitantos. Sí? Sí. De Guadalajara. Sí. De acá ya son trescientos. Creo que desde Pisco son cuatrocientos de la representación. Cuando hablábamos de mi cuñado de música, él decía que la música norteña es más alegre. Decía que Cajamar es mucho más alegre que la de Sur. Decía que Viste. Así en las reuniones porque le gusta poner bastante música, ¿no? Y ahora si tiene un probertorio bien artesú. Cuarta, guarda, guarda, guarda. Ayala. Y la saca que llore toda tu cara. Yo le decía, pues, lo que pasa es que la música en el sur... En Ayacucho, en todas las actitudes, en Guadalajara... es triste por las vivencias que han tenido la gente generalmente el terrorismo por ejemplo ha sido la lacra que los ha golpeado mas en esas zonas no tanto en gallecas, aparcas no ha golpeado casi nada no, no lo pio, quizá llegaron hasta antes un poco por allá más fue en la Sierra Sur así es entonces ahí pues han habido las masacres entonces la música ha sido la muestra justamente de la tristeza es el estado de ánimo de la gente en su momento por eso se crearon todo eso entonces esa es la explicación es fácil criticarlo yo con ese huevo picurio me veo jodido que me dice pero es un huevo que... son fudimoristas, así como el tiro de lucho pero hasta mas si, pero yo soy simpatizante a Prista le decía pues... a mi mujer la jodía y a mi mujer me decía dice mi hermano, te has conseguido una pinta de marido yo te decía, yo soy simpatizante yo si, yo creo que tengo mas personalidad al decir que no sigo ninguno de esos hueones porque el que me voy a seguir a mi van a ser los demás porque tengo cierta ideología que si comparto un poco con la Prista pero el de Raúl ahí a la torre que fue un tío que era mas demócrata y yo soy de esa línea, demócrata porque demócrata porque soy mas democrático y lo que es como dijo de César a lo que es de César y lo dijo de César de César de César